En relación al caso del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, la Universidad Anáhuac, México, tras su primer posicionamiento del 24 de febrero, el pasado 6 de marzo nuevamente emitió un comunicado dando continuidad a los avances y decisiones que se han tomado hasta el momento en la institución educativa. La universidad reconoció que los estatutos y reglamentos son siempre perfectibles, además de que constituyen el ordenamiento que garantiza el respeto al bien de la comunidad y de cada uno de sus integrantes. De la información que se ha publicado en medios de comunicación, afirmó la Universidad Anáhuac, que le lleva a reprobar firmemente toda deshonestidad académica y a comprometerse en diálogo con egresados, alumnos, docentes, administrativos y directivos, al proceso de revisión de las áreas de oportunidad que quedaron manifiestas en los reglamentos y procesos. A continuación se citan los puntos acordados por la Universidad Anáhuac, México. Aun cuando la normativa vigente limita tomar alguna acción respecto al grado de doctorado otorgado a la alumna Yasmín Esquivelmosa en el año 2019, un análisis riguroso de lo sucedido y llevar a cabo las acciones que subsanen las deficiencias en los actuales procesos de titulación. Continuar a través de la Comisión Consultiva y Disciplinaria y la Defensoría Anáhuac con la revisión rigurosa de los reglamentos para reformar lo relacionado con la prescripción de las faltas severas contra la deshonestidad académica en los trabajos de los candidatos de posgrado y licenciatura. Reforzar a través de campañas de difusión y actividades diversas el programa de integridad académica vigente para continuar promoviendo en la comunidad universitaria los valores de respeto, honestidad, apego a la verdad, responsabilidad, confianza y justicia. Establecer en todos los programas a solicitud de la Facultad de Derecho protocolos que den certeza de la autenticidad de las obras presentadas por los candidatos de grado y finalmente continuar con la capacitación a quienes funjan como directores de tesis para que utilicen las tecnologías que permitan verificar la autenticidad de los trabajos presentados. Informo para Canal 13 Camila Islas.